De poemas brujos Un texto La decrépita mujer llegó trastabillando Exhausta, se sentó en el borde de la fuente Cada tanto una arcada de viris la vaciaba Como pudo, arrojó su morral al suelo Y se desvistió de su negro atuendo Era una vieja bruja Jadeaba y se retorcía Algún espíritu inmundo la poseía Arrancándose mechones de pelo afelmazado Con sus dedos huesudos Chilló estridentemente pronunciando un extraño conjuro Su carne macilenta y magra pronto se opacó Fue un pedazo de oscuridad en la noche cerrada Un espacio negro De indistinguible cerrazón En el que luego se prendió una mancha de luz Se pobló de filamentos encendidos Que se extendieron hasta que la bruja Perdió por completo la forma humana Y fue un ovalado capuzo luminoso Las estrechas tuvieron miedo y dejaron un instante de brillar Un lobo aullaba Aquella forma se sumergió en el agua de la fuente Y comenzó a borrujear y a echar vapores Como con una sedienta necesidad Aquel ser incorporó para sí todo líquido de elemento Hasta que la fuente quedó seca Vacía Soplaron entonces fuertísimas ráfagas De huracanado viento Hasta que una, la más terrible Arrancó de cuajo al gran roble Luego, en la noche Se escuchó un gemido En el fondo de la fuente respiraba ya Agitada y desnuda Una niña De los más de dos años Mientras aún se sacaba del cuerpo Una especie de placenta Sonreía y mostraba sus blancos dientes Bellísima Salvaje Poderosa